Cuando se vayan a encontrar, le drogas y le haces desmayar. Contratas a unos vagabundos que le violen, por todos lados, mientras grabas eso. Subís a YouTube y Vimeo, y tratá de monetizar. Un oyente de radio que me empezó a, qué sé yo, a escribir siempre, hasta que una vez llegó un regalo súper gigante a la radio. Yo recibo agresiones por lo menos cinco veces por semana, todas las semanas. Tuve dos parejas. Ambas parejas me hackearon la cuenta. Opiné en el post de alguien, y esta persona saltó y me empezó a agredir. Me dijo que era reemplazable de mi propio proyecto. Primero que nada, cuando uno comparte información que tenga que ver con el feminismo, siempre hay respuestas de repente negativas, especialmente de parte de los muchachos. Creo que hay personas que se esconden detrás de las pantallas y de los teclados para agredir a otras personas porque no se animan a hacerlo en público. Cuando vieron esas capturas de pantalla, me dijeron, vos tenés que llevar en la fiscalía esto por si te pasa algo. La señora que me atendió no me tomaba en serio. Y decidí compartir en ese momento parte de la conversación. Me pareció más importante hacerlo ahí a través de las redes. Por lo menos es una especie de justicia social o algo así, ¿verdad? Esos escritos se hicieron virales. Después yo traté de explicar un poco mejor lo que pasó en Facebook. También hice un post. Se empezaron a interesar personas en los medios. Y especialmente TEDIC, que habló sobre la violencia de género en las redes, también usó esas capturas de pantalla que yo había subido. Y unos días después ya recibimos una denuncia judicial donde nos pedían, tanto a la organización TEDIC como a mí, bajar las capturas. Yo hice una denuncia pública y me terminaron censurando la denuncia. Decidí descubrir los pechos de forma de protesta, ¿verdad? Mi foto empezó a circular en las redes. Se fue haciendo como un virus. Y si un tipo se pone tan insistente con algo y vos ya le hiciste notar por todos los medios posibles de que no querés saber nada, ya está mal. Muchísima gente se tomó el tiempo de buscar mis datos personales, de buscar mis perfiles en las redes sociales, incluso mi dirección de casa para tirarme mensajes negativos, para tirarme amenazas. Las agresiones en redes sociales no quedan ahí. En un mes podían llegar tranquilamente dos regalos. En mi casa, en mi edificio, el famoso regalo del tipo, con su famosa carta, con su famosa letra. Y empecé a pensar cuándo yo expuse mi casa. Y me publicó una foto en eso y en el fondo se veía tipo el techo de algo que él reconoció. ¿Denunciar ilegalmente? Yo acudí a la justicia mostrando las pruebas que tenía y a mí no me tomaron en serio. Pero él sí me puso una denuncia a mí, una denuncia judicial, y a mí sí me obligaron a bajar esas publicaciones. Creo que la gente me acosa porque tengo las agallas de escribir. Por tratar de ocupar espacios que estaban destinados para hombres desde siempre. Y yo sé que no soy la única. Sé que si era una mina 90-60-90, el nivel de acoso no iba a ser ni menor ni mayor. Iba a ser igual. Iba a ser igual.